Escucha bien, llegó Aniel Enzo, romántico Te he prometido vivir a corazón, que volveré a tu lado mi amor ¿Qué te pasa porque lloras corazón? Si ella me dijo te esperaré mi amor Te he prometido en todas partes corazón, que entregaré con mis manos mi amor ¿Qué te pasa porque lloras corazón? Si ella la quiere y la amo a mi amor Por ti volveré Por ti volveré Por ti volveré Por ti volveré ¡Baila, baila! ¡Es guacadera! ¡Así! ¡Nubia! ¡Eso! ¡Buah, buah! ¡Baila Jujuy! Con las manos arriba decimos todos, fuerte, fuerte Ya cumpliré mi promesa, mi vida Me copias luz a mi corazón ¿Qué te pasa porque lloras corazón? Si ella me dijo te esperaré mi amor Te juro que por ti vengo chiquita Porque se cumplen promesas de corazón Porque se cumplen promesas de corazón Y de pasar ya no llores corazón Pronto seremos felices mi amor Por ti likable Por ti volvere Por ti volvere Por ti volvere Por ti volvere Por las manos arriba dice Por ti volveré Por ti volveré Por ti volveré Por ti volveré Por ti volveré